¿Qué tal amigos del huerto? Espero que se encuentren bien. Yo aquí tomándome mi café de la tarde. Bastante bueno. El día de hoy les traigo un consejo para tener más flores o para ya sea forzar la floración o apresurar la floración en sus árboles frutales. Este es básicamente un truco o un fertilizante bastante conocido, el té de banana y pues básicamente no requiere ciencia. Vamos a tomar conchas de banana o plátano, el salado o el más dulce no importa, todos tienen lo mismo. Entonces los vertiremos en aproximadamente un litro de agua. Los pondremos aquí en la hornea con cuidado y dejaremos que hierva por aproximadamente unos 5 a 15 minutos. Recuerden que hay que estar moviendo un poco. Este fertilizante nos va a aportar potasio, que es básicamente el nutriente que nuestras plantas necesitan para florecer. También nos va a aportar nitrógeno, el cual es el elemento que necesitan para que produzca más flores. Ya saben, más cantidad de flores y más grandes. También en este caso un buen fertilizante son los pozos de café. Saben que en este canal lo utilizamos bastante, lo que sobra del café. Este se está secando para utilizar en una planta. Seguramente mañana ya está listo. Seguramente mañana les enseñe, así que suscríbanse para no perderse nuevos episodios del huerto urbano. Y ya que lo hacen, nos pueden apoyar con un like si les gustan nuestros consejos de huerto. ¿Qué tal amigos del huerto? Aquí estamos de vuelta. Vamos a poner el café de lado. Si vemos, ya está empezando a hervir. Tampoco hay que dejarlo mucho porque tampoco queremos quemarlo. Aunque tampoco estaría mal porque ya saben que incluso las cenizas preservan los nutrientes, pero tampoco nos vamos a arriesgar nosotros. Así que, ven, ya tomó un color. Lo apagamos. Y lo vamos a colar. Tengan cuidado con la temperatura. Usen una mantita. La seguridad ante todo. Y lo vamos a colar. Vean, vean esa temperatura. Aquí está. Esto también lo podemos tirar a nuestro compost. Así que no lo vamos a desechar. Lo vamos a usar en el video de mañana. Así que, vamos a colgar la toallita. Y pues bueno, vamos a esperar a que esto enfríe. Para regar en alguna de nuestras plantas. Bueno, ahora ya tenemos totalmente frío. Bueno, a temperatura ambiente nuestro té de banano. Así que, simplemente vamos a tomar un poco. O lo podemos poner en botes. Incluso lo podemos mezclar con un poco de agua. Lo podemos diluir un poco. Si así quisieran, si está muy fuerte. Entonces, podemos vercir un poco de agua. Ya saben que esto es casero, gente. Esto es casero. Esto es totalmente orgánico, casero, amigable y real. Así que, aquí no engañamos. Enseñamos cómo somos. Ya voy a lavar esos trastes. Así que, ahora nos dirigimos al huerto. Bueno, si ven, ya está oscuro en el huerto. Tuve que encender los focos. Pero, bueno. Aquí tenemos un poco los resultados, ven. Aquí ya tenemos floración en lo que es los cítricos. Y, básicamente, simplemente regamos con esto. Regamos. Vean los resultados. Mañana en el video les enseñaré más. Pero, miren, cómo se ve con la noche. Parecen estrellas esos puntos blancos. Esos puntos blancos son las flores. Miren, 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 miren qué efecto, miren. Parecen estrellas. ¿Lo ven? Eso, amigos y amigas, miren, miren. Es fertilizar con té de banano. Y, obviamente, también con pozos de café. Que por acá les dejaré ese video. O en la pantalla final. Aquí tenemos la madre de donde se han injertado estos limones mandarina. Vean. Qué tan cargados están. Miren cuánto fruto. Es de noche, pero se distingue. Entonces, ya saben, suscríbanse para no perderse más consejos de huerto. Vamos a regar el romero. Y la hierbabuena. Así que, mil gracias por estar acá. Un episodio más. En el huerto en casa. Apóyennos con un like. Déjenos un comentario. A ver qué les pareció. Si ustedes ya han usado el té de banano. Y ya saben, sin más. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.